Continuamos en Daf Nun Rav Amud Aleph, dice la Emara, habíamos visto en Daf Nun He Amud Bet, que la persona le muestra en el ensueño, cosas que él pensó durante el día. Amarle Kesar, le dijo el Kesar, el rey de Roma, a Rabí Yeshua, a Rabí Hanania, a Rabí Yeshua dijo a Rabí Hanania, Amritu de Hakamí Tutuba, dicen que ustedes son muy sabios, decime qué voy a soñar hoy a la noche. Amarle, le dijo Rabí Yeshua, en Ahazit, de Meshach Lach Parzai, voy a soñar que los persos que están en guerra con Roma, te van a usar para trabajos duros, y te van a asaltar, y te van a robar tu plata, te van a dar para pastorear insectos con un palo de oro, Y Herkule, el rey, estuvo pensando todo el día en lo que le dijo Rabí Yeshua, a Rabí Yeshua, a Rabí Hanania, y le hurta haza ya la noche, soñó eso. Amarle Shvormalka, también alguna vez el rey de Persia, le dijo a Shmuel, le dijo, Amritu de Hakamí Tutuba, dicen que ustedes son muy inteligentes. Decime qué voy a soñar esta noche. Amarle, Shazit, de Atu Romay, de Shavulach, o vas a soñar que van a venir los romanos, y te van a cautivar, y te van a hacer moler semillas de dátiles, en un molino de oro. y en el colegio mató el día pensé en eso y de la noche se soñó eso y se la maravilla era una persona que se ve interpretar sueños el que le pagaba la interpretaba para bien y el que no le pagaba se le interpretaba para mal a vaya de ramas a su alma va a llevar a sonyos abay le daba plata a este barger ya para que le interprete los sueños para bien de rabalía y le daba no le quería pagar vinieron entonces a vaya raba delante de esta persona van hebia y le dijeron así de hambre la acrían de bejalma y vimos en nuestro sueño un paso el paso que decía si sorja también deja tú vas a ver en las maldiciones de trasat quitamos dice vas a ver tu toro que lo matan delante tuyo de lotojal mi menú no vas a poder comer de él así es el paso los dos vieron a vaya y raba vieron este paso con el sueño le raba raba que no le pagó a marley le dijo este barcelia sabes que quiere decir el sueño así discas vas a perder tu mercadería y por cuánto de cosas está tan triste de perder tu mercadería no vas a tener ganas ni apetito de comer una valla matura vaya que le pagaba le dijo de mir bajista de le bajan en la flema y el mejor del imán vas a ganar mucha mercadería mucha plata con tu mercadería y de tan contenta cuando hasta no vas a tener necesidad de comer otros sueños son una valla de rabá y le contaron a esta persona hambre le acrinan van y vano tolid el paso que se van igualó tolid hijos y hijas vas a tener velo y huleja que el jugo se viene lo vas a tener porque los van a cautivar así es el paso que soñaron a vaya y raba le raba amarle a raba le interpretó que visite que visite lince lo interpretó como el significado malo que tiene este paso que sus hijos van minan van a ir al van a ser cautivados ule a vaya amar pero a vaya le dijo de benaj uv netech nefixin un minse van netaj leal vamos a tener muchos hijos y hijas y tus hijas se van a casar se van a casar con otros hombres y para vos va a ser como si fuera que decaazlan beshivía como si fuera que los cautivaron tus yernos otro sueño tuvieron a vaya y raba a crean le dijeron a vaya y raba a este bargeria que vieron en el sueño el pasú que dice vaneja uvenoteja netunim la amacher tus hijos y tus hijas van a estar entregados a otro pueblo lea vaya a amarle a vaya le explicó benaj uvantech nefixin vas a tener muchos hijos e hijas at amart lecrivaj vos vas a decir que se casen con parientes tuyos veji amra lecribe y tu esposa va a decir no quiero que se casen con mis parientes de acfelach veyav leon lecribe al final va a ganar tu esposa y se van a terminar casando con los parientes de ella y no con tus parientes de ave que amacher que para vos son como otro pueblo ule raba ama araba ley se lo interpretó de bitmut shejiva tu esposa le dijo se va a morir de atuban el 20 una tele de y de tajarite y tus hijos y tus hijas no va a tener que crear para minan otra mujer de ama raba ama raba ama raba irmiya baraba dijo raba dijo raba y no va a la avi ama raba ama raba ama raba mai tijitib vanecha uvenoteja netunim la amacher zo esheta av cuando los hijos tienen que crear otra mujer eso hay que decir vanecha uvenoteja netunim la amacher otro sueño que tuvieron una avi ama raba acrina de chalmín le dijeron vimos en nuestro sueño que está el paso que lej mejor de simchala otra mecha anda y come en la con alegría tu pan así es el paso que lehaba y amarle mirvaj izkach veajalt ve chatit vekarit pzukach mejetva delibach aval le dijo vas a ganar mucho en tus negocios y vas a leer este paso y lo vas a cumplir con alegría una avi ama raba pasit izkach vas a perder en tu negocio tavacht velo achalt ve chatit velo achalt ve chatit vas a tener una vehemah vas a hacer la shejita para comer pero no vas a tener ganas de comer ni de tomar vekarit lefajuje pachdach y vas a leer este paso para tranquilizarte solamente acrina en otro sueño le dijeron avaye raba a este bar heria que decía así será rato ciaza de el paso que hay en comas de barín dice mucha mucha cosecha vas a tener humedad te soft quejas el en un árbol pero vas a poder aprovechar poco de eso porque van y los langostas y se van a comer toda la cosecha le va a llamar me rey se le acaba y le decía lo principal del sueño es el principio de ganar nato ciaza de mucha cosecha va a tener tu campo eso es lo que tiene a decir en el sueño ahí se le decía va a llamarle mi 6 y ahora me le dijo no te vinieron a decir lo último que van a venir langostas y van a hacerte perder la mercadería la cosecha acrinan otro sueño le dijeron avaye y roba le dijeron a este barcelia el paso que decía de tim y uleja mejor google a este paso que lo vieron que se lo dijeron en el sueño vas a tener aceitunas en todos tus límites la vez el paso termina diciendo que se melota sujkish alzeteja pero no vas a poder sacar de esos aceite porque se van a caer las aceitunas le raba que le vaya a mar del rey se vaya le interpretaba al principio el paso que va a tener muchos aceitunas en todos sus límites vulneraba amar la misa y fiarra va a interpretar al final del paso que no va a poder sacar el aceite por qué porque se van a caer las aceitunas antes de tiempo otros sueños soñan avallera va y se lo contaban a barcelia a crinano brauco la mearecha posible se van a ver todos los pueblos de la tierra que se más en micro aleja diar un meca que el nombre de asem se llamó sobre dos van a tenerte miedo lea valle ama lea vaya le explicó la fact la suma de reshmetil tabat va a salir tu nombre en todos lados que son reshmetilta que esos roshis iba de matar la flat de alma y la gente toda temer y toda tener miedo y la raba amar batiana de malca it van el tesoro del rey se va a romper es decir se va a abrir y se van a perder un mitad de gangway te van a tomar a vos como el ladrón como que fuiste el que rompiste el tesoro al rey te llevaste las riquezas verdad y me culé alma que al bajo a merminé y todo el mundo va a decir que al bajo me si él a él se arraba la sospecha en que robó obvio que nos van a sospechar a nosotros es decir para entrar todo el público en un temor muy grande le bajar ismar batiana de malca al otro día pasó eso que se rompió el tesoro el lugar donde estaba el tesoro del rey de tafser el erraba y lo culpado narraba que él fue el que rompió el tesoro y se llevó las cosas hambre le jazán jazal puntaña vimos lechuga en el sueño nuestro sueño vimos lechuga sobre sobre los barriles de vino lea vaya a amar lea vaya le dijo y fiscal que jaza se va a esplazar tú tu trabajo tu comercio como se esplaza la lechuga ulerraba amar marín iscas que jaza va a ser amargo tu tu comercio como la lechuga otro sueño hambre le jazán vislal puntaña vimos carne sobre barriles de vino que quiere decir este sueño lea vaya a amar lea vaya le dijo basim hamrah tu vino va a ser va a tener un rico aroma y va a ser rico como una carne rica dato que la alma le misma en vista de jamón y todo el mundo venía a comprarte a vos carne y vino ulerraba amar a rama le dijo takif hamrah se va a envinagrar tu vino de la tocula alma le mismo en vista de la misma albe y todo el mundo va a salir a comprar carne para poder con la carne un poco contrarrestar el gusto de la de ese vinagre ábrele otro sueño jazán javita de talebedicla vimos en nuestro sueño un barril colgado de una palmera la barril colgado de una palmera le dijo tus negocios van a crecer a la altura como una palmera la barril colgado de una palmera y la barril colgado de una palmera y la barril colgado de una palmera que tambre va a ser dulce tu mercadería con los clientes porque porque lo vas a vender muy barato porque como tú vas a la mercadería no va a tener salida vas a tener que vender muy barato precio de pérdida y todo el mundo le va a convenir comprarte y vos no vas a ganar hambre le otro sueño le dijeron jazán rumana de katje apun dane vimos en nuestro sueño granadas que crecen de los barriles a valle amar le dijo barrería amar y le interpretó en sueño a shik iskaj que rumna tu mercadería tus negocios va a subir el precio va a ser tan caro como la granada que es case ulerra va amar kave iskaj que rumna el gusto de tus negocios va a ser como el gusto del rimón que la gente normalmente no le agrada mucho así también tus negocios no van a ser muy agradables hambre la jazán javita de náfale vida vimos un barril que se cayó un pozo lea vaya a amarle a vaya le dijo mit bay iskaj la gente va a buscar tu mercadería como la gente busca un barril que se cayó al posto para sacarlo porque de amarna falpita vendida de lois de caja como dice la gente el pan cayó en el posto y no se encontró ulerra va a amarle arraba le dijo fácil iskaj besedit le mira vas a perder todo tu mercadería y la vas a tener que tirar al pozo hambre lejas de la marjambra de cae a isdán vimos un burro que estaba sobre nuestras cabezas cuando estamos acostados de no a él y el burro berlin chava lea vaya a amarle malca habit a vaya le dijo eso quiere decir que vas a ser rey de cae en moralas y vas a tener un humor a que explique tus palabras al cibur delante tuyo ulerra va a amarle petter chamor gahit mit filech las palabras petter chamor se borraron de tu tefilin amarle le didi hazeli ve it ishobi mit tefilin tan completo no me faltan esas palabras amarle vav de petter chamor vada y gahit mit filech fichate bien la palabra chamor tiene que estar escrita con una bar jamor esa bar no está las dos hasta el raba lejos de legame después de que vio que raba que todos los sueños se los interpreta para mal fue de este barcelia solo si la valle del lado de él amarle le jorra va a barred ya jazai dasha brayta de nafal vi que la puerta exterior de mi casa se cayó de amarle que quiere decir eso amarle ishteha shahva tu esposa se va a morir lo alem amarle jazai kaki vishani de natur vi que mis dientes interiores y exteriores se cayeron amarle le dijo buena juventud shahvan tus hijos y tus hijas lo alemán se van a morir amarle jazai tartillones de parchem vi dos palomas que volaban amarle le dijo bargeria trena se me gas te vas a divorciar de dos esposas amarle jazai trek gardilei de lifta vi dos cabezas de nabo en mi sueño quiere decir amarle le contestó valeria tren culfe bala vas a recibir dos golpes fuertes de un palo que es tan grueso como la cabeza del nabo hasta el rabo idioma fue rama ese día que le interpretaron todos esos sueños para mal de ya ti de midrash a culo y ama y esto se sentó a estudiar el beta miras todo el día ascajano tres a guine ahora vio dos ciegos de abu camino que estaban peleando uno con el otro haz al rabo le farukinu fue rama a separar la pelea entre ellos un maju le rama tre de lo tre de lu le maju y ajarite un maju le rama tre perdón le golpearon a rama dos golpes en su cabeza de lu le maju y ajarite después le iban a pegar un golpe más amar le dijo rama mistaye basta no me pueden pegar más tren jazai dos golpes vi en mi sueño y me los interpretó valeria que voy a recibir más que eso no tengo que recibir la sof atarraba viable agra rama se rindió dijo lo voy a pagar barjedia para que me interprete los sueños para bien y ahí amarle jazai ashito de nafal vi la muralla de mi casa que se cayó le dijo amarle nejasim velo mezarim karinan vas a comprar tierras sin límites sin paredes sin límites ya se lo empezó a interpretar para bien amarle jazai apadna de abaye de nafal ve jacian avke vi que el palacio de abaye se cayó y me tapó lo que se derrumbó el palacio de rama me terminó tapando a mi amarle abaye shahib y me tirte atia le gabah abaye va a fallecer y todos sus alumnos van a venir a estudiar con vos amarle jazai apadna de didi de nafal vi mi propio palacio que se cayó veato kuleal me shaki levanta levanta y la gente viene y se lleva los ladrillos de mi palacio le dijo amarle shema ataj mi badran bealma tus sueños se van a expandir por todos lados vi que se me parte el cráneo y mi cerebro se cae se cae amarle udra mi besediyaj naqin nafik le dijo eso quiere decir que las la los restos de tela que eso está compuesto tu almohada se están desprendiendo amarle le dijo hay creyón halela mitzra'ah bechalma vi el misueño que lee delante mío halel de mitzra'ah el halel largo que se dice en lela seder amarle nisa mitra'ah shah eso quiere decir que vas a potterer un milagro haba casil beade bearba barhevia iba junto con raba en un barco amar behade gabe de mitra'ah shlinisa la mali dijo barhevia para que tengo que ir con una persona que le van a ocurrir milagros en el último sueño le interpreté que va a tener un milagro raba anda a saber si el milagro no es que el barco este se va a partir raba se va a salvar porque tiene que tener un milagro y yo no bahade de casalik nafaxi fremine cuando subió barhevia al barco se le cayó un libro ashkeje raba vio raba que decía en ese sueño en ese libro decía todos los sueños se cumplen o no según la interpretación de la persona amar vashach vashach vedidach kai malijo ah si todos los sueños que vos me lo interpretaste para mal estaban tus manos interpretármelo para bien quiere decir vos sabés que no tiene una interpretación como la que me dijiste podrías interpretarlo para otro lado vetsiartan kuleai y me hiciste sufrir porque al interpretar los sueños para mal me hiciste sufrir tantos sufrimientos le dijo kulum vahil nalaj sobre todos te perdono bar mi barte de rabijisda fuera de lo que me dijiste que la esposa la esposa de él que era hija de rabijisda va a fallecer eso no te lo perdono que sea la voluntad de Hashem que vos seas entregado en manos de un rey que no te tenga piedad como no tuviste piedad de mí y me interpretaste los sueños para mal amar ahora barijisda se asustó dijo lo que dijo rabijisda se puede llegar a cumplir esa maldición amar mayavid que puedo hacer que mire ahora yo estudié que le leat jajam una maldición de un jajam afilu vejinam afilu que el jajam maldijo sin motivo iba igual se cumple como dice como dice el galut hace capara sobre los pecados y fue hizo galut en Roma fue se sentó mientras estaba en su galut en la puerta del tesorero del rey el tesorero del rey soñó un sueño amar lejasa el rey le contó a barjedia el tesorero del rey que vio un sueño que una aguja pasó por su dedo amar lejavlin le dijo pagame y te voy a interpretar el sueño no le quiso pagar y no le quiso pagar no le dijo nada amar vi que ese gusano que es de color celeste cayó entonces sobre toda mi mano amar le sabes cual es el significado hay gusanos en todas las prendas del rey escucharon la gente del rey de que los gusanos entraron y están en todas las prendas del rey activan el resto de la cacatele protección a este tesorero que no cuidó bien que se empicharon se llenó de gusanos las prendas del rey y lo mataron amar leú le dijo lo querían matar amar leú aná amay porque ustedes me quieren matar a mí yo no sabía que está pasando eso que las prendas del rey se llenaron de gusanos que culpa tengo pero hay una persona que él me lo dijo quiere decir que él lo sabía y no dijo y lo trajeron a la bargeria por cuanto que no quisiste quisiste cobrar y no te pagaron por eso no se interpretó el sueño a tiempo y se dañaron las ropas del rey que fit un tren arz de bejabla agarran bejabla agarran dos troncos cada tronco estaba plantado en un lugar los acercaron por los ataron juntos y acercaron las cabezas de un tronco con el otro y las piernas de parhedia las juntaron cada pierna azur jat kare lejat haya una pierna a un tronco y la otra pierna al otro tronco después soltaron los troncos que ataron cada tronco volvió a su lugar y así se partió Bar Minan la cabeza de Bar Haria ese fue su castigo